¿Qué es la pericia psiquiátrica? El punto más importante es el punto número uno de la pericia, donde dice que la conducta es compatible con la neurosis, es decir, que es inestable, que siempre necesita muy angustiada, entonces eso es un punto clave para la defensa en cuanto a que nosotros siempre hemos establecido desde la autolesión por parte de Ana Morales Carolina, ¿no? Eso confirma un poco la aversión. Claro, eso confirma, no en el grado de certeza que nosotros queríamos en cuanto al informe, pero sí en cuanto al grado de probabilidad que se podría llegar con otro tipo de pruebas al momento de analizar nuevamente las pruebas incorporadas, que podría llegar a ser una autolesión propia de la víctima, ya que es compatible con una conducta neurosis, es decir, inestable. ¿Podría tener en concreto alguna incidencia de quien depende en cuanto a las calificaciones acá del estado de su defendida? Claro, hagamos un recuerdo, sabemos que ya se editó un auto de procesamiento y prisión preventiva en contra de Lucero por el delito de omisión en grado de tentativa, pero luego de ahí se producieron varias incorporaciones de distintos medios de prueba, yo creo que casi en su totalidad con el informe psiquiátrico. Entonces ahora corresponde realizar a las partes dentro del proceso, y eso estoy hablando del creyente, de los agudos defensores y del juez, realizar una nueva valoración de las pruebas y de ahí establecer en forma definitiva si se eleva la causa a juicio, si se dicta una falta de mérito, si se cambia la calificación legal, de lo cual yo creo que ya estamos en un momento oportuno en realizar eso, ¿no? ¿Esta valoración la piden ustedes o depende del juez? No, 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 deportivo, esta valoración depende de todas las partes, por ejemplo, el creyente yo creo que no le va a convenir realizar una nueva valoración porque él ya tiene el auto de procesamiento y prisión preventiva, ahora esta parte sí, esta defensa sí va a solicitar en un momento oportuno, que yo creo que antes del miércoles que viene, va a solicitar que se reforme el auto de procesamiento solicitando en su caso la falta de mérito a favor de Lucero por las pruebas incorporadas, que así creemos nosotros y subsidiariamente si el juez cree conveniente o tiene la probabilidad suficiente el cambio de calificación legal, es decir, elecciones graves en vez de omisión grave de tentativa, ¿no? Que eso será el día, semana que viene, el día miércoles será presentado lo que se ha escrito, ¿no? Conducta inestable, digamos. Claro, fundado no únicamente lo que es en la pericia realizada de la Ciudad de Ana Morales Carolina, sino también en todas las pruebas que se fue incorporando luego del auto de procesamiento, como sabemos los médicos, las enfermeras, los padres, testigos nuestros, encuestas socioambientales, incorporaron testimonios de otras causas, por ejemplo una amiga de ella que había declarado en la causa de prostitución y facilitación a la prostitución. Entonces, toda esa prueba se vuelve a valorar de nuevo para ver si se puede llegar a ver o no en su caso que se reforme el auto de procesamiento, como sabemos el auto de procesamiento es la causa de Estado, se puede reformar en cualquier momento del proceso, ¿no? Gracias.